Atención mi gente, aquí está presente, Distinção, Caraudio, en conjunto con Alfred Caraudio, DJ David Caraudio. No sé si vuelvo a verte, estar contigo hasta el amanecer, Revelar secretos de tu piel, Y aunque, no volví a tenerte, Conmigo yo me llevaría a tu piel, Y el recuerdo de su piel. J. David Caraudio, Alfred Caraudio, Distinção, Caraudio, Caleguaya. J. David Caraudio, Distinção, 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 Caraudio,